Para todos ustedes, recopilando de los grandes éxitos, llega, échame, échame a mí la culpa Y todos cantando el río para mí, canteros del norte Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Y no estoy de razones pa' despreciarte Mas sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una luz de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Te encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile a quien te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda con dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí